¿Desaparon más romances de Yolanda Drave? De eso y más, hablamos a continuación. Acompáñame. ¡Bienvenidos, faranduleros! ¿Cómo están? ¡Qué gusto verlos en este espacio! ¡Qué gusto poder estar con ustedes como todos los sábados para platicar del mundo del entretenimiento! Hay mucho de qué conversar este día y vamos a empezar con... Pues resulta que esta semana se estrenó en Televisa Alba de Ángel, que es una producción de Televisa que protagoniza a Nión Camarcos. Se estrenó el lunes. No sé si se acuerdan que entrevisté a uno de los actores, Juan Ugarte, y transmitimos la entrevista en uno de los espacios. Pues bueno, resulta que se estrena la... Se estrena el programa de televisión y, pues, entre los chistes que había, dijeron que algo así como de, pues, estoy más muerta que la carrera de Erika O'Enfield. Un chiste que le escribieron a Niurka Marcos para la serie y que ella se encargó, pues, obviamente, de, pues, de decir en su programa de televisión. Tal cual. Bueno, y le preguntaron a Erika O'Enfield. Evidentemente, Erika O'Enfield es una dama, es una mujer educada, pero además, yo sí creo que es una falta de respeto. Pero últimamente en Televisa les ha dado por dar comentarios así de ciertos actores, como, por ejemplo, lo que vemos en Los Tubazos, que son esta sección que a mí en lo personal me parece una sección como de muy mal gusto que hacen en Cuéntamelo Ya. Y, pues, de alguna forma, esto también fue de muy mal gusto porque, pues, Erika O'Enfield es protagonista de una de las telenovelas que más rating y dinero le está dando en este momento a Televisa, por lo tanto, estaba completamente fuera de lugar. En Estados Unidos hay una nueva demanda por pensión alimenticia. Es sobre el actor Charlie Chen. Y es que, a más de una década de oficializar su separación, los actores Charlie Chen y Denise Richards regresarán a los tribunales por conflictos en la manutención de sus dos hijas en común, Sam y Lola, de 15 y 14 años respectivamente. Efectivamente, Richards, de 48 años, presentó una nueva demanda en contra del protagonista de series donde lo acusa de ocultar su dinero para no pagar por el cuidado de las menores. En medio, el medio de Blas, que tuvo acceso a la denuncia, informa que Charlie Chen debería cerca de 440 mil dólares. Charlie ha despilfarrado los 24 millones de dólares que ganó gracias a la serie para pagar sus deudas y sostener su extravagante estilo de vida a expensas de no cumplir con los pagos que le debe a sus hijas. Sostiene la demanda. En 2016, la actriz presentó la primera querella ante los tribunales exigiendo más de un millón de dólares por la manutención de sus hijas y aseguró que Charlie las había desalojado de la casa familiar en la que vivían y que nunca les entregó su nuevo hogar. Esperamos que esto se resuelva pues por el bien de las hijas, ¿no? Pero bueno, parece ser que Charlie Chen sigue siendo muy inestable emocionalmente hablando. Cambiando de tema, ¿ustedes se imaginan un restaurante del Chavo del Ocho? Bueno, eso es una realidad. Pues sí, hay un restaurante. Comer acompañado del Chavo del Ocho y sus personajes podría hacerse a partir de diciembre en Ciudad de México. En esas fechas se inaugurará un restaurante temático cuya idea es extenderlo al resto del país y el extranjero. Es un espacio para todo el público. El acondicionamiento inició hace un par de meses y será temático en general, indica Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante mexicano. La imagen de Chespirito vende en comida pues en Bogotá, Colombia existe un restaurante local llamado La Vecindad en donde el personaje se viste en donde el personal se viste como la childrina, como Doña Florinda, como el propio Chavo. Algunos otros han solicitado permiso para utilizar el nombre de los personajes y los menos se han ido por la libre. Algunos que no les importan los derechos de autor. En materia de cine, Gómez Fernández informa que ya se encuentra en la fase final del guión para el Chapulín Colorado a través de una historia de cine. Pero pues veremos qué sucede por el momento en diciembre podría estrenarse y abrir sus puertas el restaurante del Chavo del Ocho donde venderían por supuesto aguas que sean de Jamaica pero que parecen de horchata pero que saben a limón. Algo así. Bueno, cambiando de tema, esta semana definitivamente el tema de conversación nos guste o no nos guste ha sido el tema Verónica Castro y Yolanda Andrade una de las partes medulares de todo este escándalo de una supuesta relación sentimental y una supuesta boda entre estas dos famosas ha sido la entrevista que Yolanda Andrade le dio a Javier Posa en donde Javier fue pues muy muy exisivo cosa muy rara porque Javier no es como de ese corte y fue como directo a preguntar si yo digo que es por la confianza que le tiene a Yolanda y entonces empezó a generar pregunta y pregunta de si estás hablando de Verónica si estamos hablando de Verónica y si estamos hablando de Verónica y esa entrevista pues causó mucha polémica y entonces Maxine Goodside que desde hace tiempo como que no se expresa también de Javier Posa a pesar de que ella lo llevó a Grupo Fórmula hace un tiempo dijo que le echaba mucho huevo a sus pasteles ustedes saben interpretar eso pues bueno ahora pues también se fue a la yugular por estos comentarios por esta entrevista diciendo que no fue la forma correcta de abordar el tema yo creo que miren el problema es que la gente como ve la sexualidad o sea estamos en pleno 2019 y hablar de que Verónica Castro pudo o no probar una relación con otra mujer nos inquieta tanto o sea y bueno no voy a hablar por mí creo que le inquieta al público en general y nosotros tocamos el tema porque pues se vuelve tema muy polémico por el hecho de que una de los desmienta y ya etc pero entonces si es como como raro ¿no? o sea en pleno en plena edad de Verónica Castro de casi 70 años y como ella misma lo recalca pero yo diría pero llegar a los 70 años no quiere decir que se borra tu historia ni sentimental ni profesional llegar a los 70 años tampoco quiere decir que por comentar que tuviste una relación con otra mujer es faltarte al respeto desde mi punto de vista no es faltar al respeto pero bueno se dividen mucho las opiniones respecto a este tema pero Maxine Goodside también ya señora como de la camada de Verónica pues le molestó la forma en que Javier Poza abordó el tema hablando de este mismo tema la periodista Lupita Reyes que es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas en México más talentosas pero que desafortunadamente hoy no tiene una columna no tiene un espacio fijo y esto a mi me parece una atrocidad una barbaridad porque es muy buena la verdad es que Lupita tiene muy buenos contactos es buena editorializando etc bueno ese es otro tema que luego tocamos pero Lupita Reyes a través de sus redes sociales pues abrió un hilo como se dice abrió una conversación sobre el tema Verónica y Yolanda dijo muchas cosas pero la que más llamó la atención es la número 10 y la vamos a postear en este momento la vamos a poner en la pantalla y la voy a leer y dice total que una relación que eventualmente se saludara en Whatsapp ha terminado número 11 si Yolanda hablaba de todos si Yolanda hablara de todos sus romances muchas casadas y con hijos y otras solteras temblarían lástima que no lo hará o no mientras sean amigas y no quiera causarles problemas fue lo que escribió Lupita Reyes con la fotografía que estamos viendo en la pantalla en la fotografía vemos a Thalía y a Kate del Castillo dos famosas que hasta el momento nunca nos han compartido pues que sean bisexuales o que en algún momento hayan decidido tener una relación sentimental con una mujer públicamente nunca lo han dicho ahora de eso a lo que se pueda decir en los pasillos de lo que se pueda decir extraoficialmente hay un largo camino Lupita Reyes publica esto esto está en las redes tal cual recuerden que aquí hablamos de hechos y dichos y este es un hecho y un dicho en una de las cuentas de una de las periodistas de espectáculos más importantes de México por lo tanto la pregunta está en el aire ¿la publicación se refiere a Thalía? ¿se refiere a Kate del Castillo? ¿ustedes qué creen? dejen su comentario suscríbanse a este canal síganme en plataformas digitales y recuerden que mañana en este espacio subimos el podcast número 9 para hablar de muchos temas muy polémicos de este y de más hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!